Hola, muy buenas a todos, soy Naroidio y hoy os voy a comentar el sistema de Streamluts, un sistema que acabo de implementar en mi stream y la verdad es que lo hace bastante más divertido. Resulta que es una empresa, creo que es española, creo, al menos tienen gente española dentro del equipo de administración, no lo sé, así que ¿en qué consiste Streamluts? Pues es Luts en un stream, es como las lootboxes que todo el mundo odia, pero aquí pensando en ayudar a los streamers. ¿Cómo funciona? Vamos a realizar paso a paso. Lo primero es que tú puedes crearte una cuenta de Streamluts, siendo streamer o como quieras, lo puedes hacer sin que te cueste absolutamente nada, es más, si te sale bien puedes ganar dinero, que quede claro, puedes ganar dinero, pero claro, esto es dinero que tus espectadores van a pagar una parte a Streamluts que tienes que ganar porque esto es una empresa y luego el resto para ti, tú te vas a quedar gran parte de los ingresos que se generen. Así que vamos a revisar cómo funciona. Es muy sencillo. Lo primero es que tú cuando creas una cuenta de Streamluts y quieres ofrecer cartas, lo puedes hacer sin ningún problema. Te recomiendan 15 cartas al principio, yo ya he hecho unas 20. No he puesto muchos porque no me termina de convencer la idea de cartas para según qué GIFs, yo luego los iré poniendo, pero la idea es que haya gente con chorrocientas cartas, hay gente con buenas 100 cartas que dicen que si consigues todas las cartas te dan un premio gordo. Eso ya depende del streamer, pero bueno. Así que, ¿cómo funciona? Lo primero, hay varias partes. Lo primero que van a hacer la gente es comprar los cofres. Por ejemplo, si quieres un cofre, pues lo primero tú dices el precio. Yo he puesto mis cofres a uno por cerca de un euro, cinco por cuatro y medio y diez por ocho euros y medio, para que si compras en lote te salga más barato. Evidentemente, el más barato te va a consumir mayor que el tema de las comisiones, pero está bien dar un pequeño descuento para los que quieran comprar muchos de golpe. Es lo lógico. Así que, lo óptimo es alrededor de un euro el cofre, según comentan. Luego, cada cofre te dará tres cartas a quien lo compra. Si alguien me ha comprado un cofre, que alguien ya lo ha hecho, muchísimas gracias, le darán tres cartas completamente aleatorias. Por ejemplo, estas cartas, que son las comunes, que quiero poner más, pues son las que más tienen más probabilidades de aparecer. Luego, el paracaídas. Esta es una carta rara. Steven se hace a mayor. El host. El día del pangolín. Son cartas raras. Estas son cartas épicas. Por ejemplo, te agrego a Battlet para que así podamos jugar de vez en cuando. Saludos a nuestro Instagram, por ejemplo. O me vuelvo al lore, que es decir, que me he hecho una partida de goleros a pesar de que yo lo odie. Ese es el chiste. O, por ejemplo, se hace un sorteo de tres cofres para los subs, por ejemplo. Es otra cosa que me voy a comentar. Y luego las legendarias son, por ejemplo, he puesto un mes de suscripción en el canal. Porque me parece algo suficientemente raro que es altamente probable de que para cuando alguien le toque ya se haya conseguido suficiente para poder, al menos, costearlo. Y que alguien que simplemente haya pagado un euro, pues le toque de suerte un mes de suscripción. Así estamos. Entonces, ¿cómo se gestiona todo? Lo primero, luego tienes que ir a más las cartas y tienes que crearlo. Esto te dice qué tipo de carta es. Es un oler de un stream, el viewer manda añadirme en algún sitio, jugar conmigo, un cupón de descuento. Hay quien tiene cupones de descuento para tiendas. Puntos de lealtad, es plan de darle, por ejemplo, lo de arquitectos camas, que es la moneda de mi stream. Pues eso se puede hacer un regalo directo o boletos para un sorteo o añadir algo a la playlist. Estos son generales, pero no os preocupéis que luego lo podéis editar. Vamos a coger cualquiera, stream alert. Y aquí se tienen que ir llenando las cosas. Por ejemplo, aquí tienes que poner la imagen que será tu carta, la que quieres ofrecer. El tipo de stream para dar de cosas rápidas, que lo he dicho, no importa demasiado. Por ejemplo, admin. Pero bueno, esto simplemente funciona a la hora de empezar y luego a regularizarse. El nombre, la descripción, las instrucciones al usuario, por si quieres dar algunas normas de cuándo puedes usar esta carta. Y el mensaje de éxito. Aquí puedes pedir que el usuario rellene algún dato que necesites. Y ese es el resultado de lo que se usará de la carta. Yo he puesto que se tengan unas alertas personalizadas. O que se den puntos de lealtad. Aquí os aviso de que no los da automáticamente, sino que tienes tú, que tu sistema de puntos de lealtad, darle los puntos. La rareza común, raro, épico y legendario. Yo he cambiado los que he dado los de épico y legendario porque puedo. Me gusta más leer el legendario morado. Y luego configurar el orden de las cartas. Para decir más o menos en qué posición está cada carta en la hora de la colección. Lo más normal es poner las cartas agrupadas en su orden de rareza. Es decir, las que son simplemente comunes, raras, épicas y legendarias. He tocado en su grupito, así bien ordenado. Pero si luego lo quieres mezclar porque eres un sádico, es tu problema. A partir de eso, puedes personalizar la página. Eso ya cada uno. Yo no lo he hecho. Configurar la colección. Por ejemplo, aquí puedes llamarle el nombre que quieras. Por ejemplo, aquí dices la moneda en la que quieres trabajar. Yo trabajo en euros porque soy de España. Luego, el número de cajas que esto te lo puedes configurar. Anda, se pueden poner más. Fíjate tú. Bueno, se pueden poner más. Pero vamos, una caja tendrá este precio unidario. Cinco cajas esto. Diez cajas esto. Pues, oye, está bien. Estaría bien que se pudiese poner más grupos. Por ejemplo, que alguien se quiere 20 cajas. Pues, eso es su problema. Pues, tú lo pones. Dirección de facturación. Simplemente poner vuestro país y vuestro email de PayPal. Y una vez hecho esto, está prácticamente todo configurado. ¿Qué podéis...? Estas son las cajas que se han redimido. Por ejemplo, 250 monedas del canal. Claro que esto es una cosa que probé yo. O, por ejemplo. O esta es otra carta que es abrir paracaídas que tú decís donde me lanzo en Fortnite. La respuesta se ha acabado. Finish reward. Para ver el estado de las cartas usadas. Y aquí hay las cartas pendientes de usar. Esos son los temas de organización. Aquí está el tema de lo que se han pedido. He ido regalando unos cuantos cofres porque ha sido el primer día. Por ejemplo, Navadokos os le he dado dos cofres así de empezar. Porque ha llegado nuevo al stream. Y aún así he decidido comprarse una caja de la que cuesta un euro. Muchísimas gracias. Entonces parte del dinero va a ir para mí. Es decir, es una buena forma de que tú interactúes con tus usuarios. Y que si sale bien, incluso puedas llegar a dar más. Porque es un poco más animado que una asamblea de donación y tal. Eso está guay. Luego también tienes la opción de regalar cofres. Que tú aquí dices el usuario al que quieres estar. Y el número de cofres que quieres darle. Es importante de que si tú quieres regalarle a alguien cofres. Es 100% obligatorio que antes tenga una cuenta de streamloops ya vinculada con Twitch. Si no, no va a funcionar. Os lo digo ya porque es posible que alguno se ligue. Y personalizar la página. Aquí tendría que ir un banner que tengo que hacerlo. Y aquí un logo de 40x40. Y aquí puedes configurar las probabilidades. Por ejemplo, el peso que tienen las cartas. Se está haciendo algunas pruebas. Aquí puede ir fácilmente 200. Aquí puede ir 25. Aquí 5 y aquí 1. O 0,8. Por ejemplo. Y así es como se conclararán las realidades de cada carta. Lo más obvio es que si tú pones cartas comunes. Pues serán lo que más vas a tener. Y luego tendrán, por ejemplo. Para hacer un campo de pruebas. Si abres 1.000 cofres. Aquí tendrán cada una de las cartas. Por ejemplo. O así puedes planificar bastante mejor las cosas que tienes que hacer. En caso de que te vaya bien en el tema de que la gente compre muchos cofres. Por ejemplo. La entrada de la margen de tigueras. Que es lo que me costaría mucho más. Pues tendría que comprar 4 suscripciones de Steam. Que de a veces puede costar un poco más o menos. Pues depende. Pero yo tendría que estar comprando 4 suscripciones de Twitch. Con estas probabilidades. Agregar esto. O juegos de Steam. También en este caso no ha salido ninguno. Y saldrían muchísimas animaciones de pangolín. Estoy pensando en poner más cartas de animaciones. Porque quiero centrarme en cosas que yo sé que puedo dar. Y animaciones que a mí me gusten. Eso ya va luego por gustos. Pero como podéis ver. Fácilmente le puedo coger 120. Y seguiré saliendo unas puertas cartas raras más. Por ejemplo. Esto ayuda a controlar ciertos gastos. Y luego ya cada probabilidad. Pues igual legalmente tienes que decirlo. Por temas legales. Pero eso ya va por tu cuenta. Pero vamos. Mi intención es que todo el mundo sepa que esto está en los streams. Y que hace que sea mucho más divertido. Si esto lo juntáis. Tanto el tema de que por ejemplo. Yo he puesto que se puedan comprar mis cofres totalmente gratis. Eso está guay. Sí. Con cierta cantidad de puntos en mi canal. Tienes derecho a un cofre. Perfecto. Maravilloso. Así pues se va retroalimentando. Mi consejo. Si vais a hacer esto. Haced cosas que sabéis que podéis hacer. Poner una animación en Streamlabs. Es super pega fácil. Y es totalmente gratis. Con lo cual aprovechar para darle un poco de humor. Luego. Una cosa muy importante que queda por ver. Están haciendo más pruebas. Si veis una carta que está oscura. Es que nunca la habéis conseguido. Si veis una carta con un número. Es que tendréis esa cantidad de cartas. Por ejemplo. Y luego está. Si la carta la tenéis como esta. Que la tenéis activada. Pero sin número. Es que no os quedan cartas. Si además hay una carta que has conseguido. Con lo cual te cuenta. A la hora de conseguir la colección. Hay streamers que pueden dar. El hecho de que si tú consigues toda la colección. Ganas un premio. Está guay. Así que. Poca cosa más que decir. He hablado bastante de esto. No quería alargarme tanto. Pero como veis. Está todo muy bien explicado. Es totalmente gratis. Totalmente sencillo de configurar. Y que creo que para muchos streamers. Puede ser una buena idea. La hora de hacer algo interactivo. Y divertido. Así que. Os recomiendo utilizarlo. Y si queréis. Apotear mi canal. Os dejo mi streamloops. Abajo. Y. Pidad los cofres. Que. Están guays. Así que. Muchísimas gracias.